Música Y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Ayer lo petamos en el directo Espero que lo pasarais super bien La verdad de hecho voy a ir ahora justamente a comprar Todos los pavos para los ganadores del torneillo Así que chicos espero que lo gocéis Y sabéis que este sábado vamos a hacer algo super chulo Vamos a estar en directo y no quiero decir más Yo os lo iré diciendo digamos que en los próximos videos Que ya sabéis que hoy y mañana Van a ser los días más importantes en el canal Así que activad la campanita porque se vienen Cosas increíbles del nuevo pase de temporada Así que vamos a comenzar Que vienen los superhéroes Y además vamos a comenzar hoy con un video Que creo que puede servir para mucho Y es que ya sabéis que la comunidad de Fortnite Es increíble Ya sabéis que yo también paso muchísimas horas Leído todo viendo videos de todo cerca de Fortnite Para traer el mejor contenido Y de verdad que hoy creo que traigo algo bastante chulo Pero bueno ya sabéis que por cierto Todos los que no muchos os conocéis y demás Que queréis jugar con amigos Podéis hacerlo aquí en la descripción Tenemos el Discord del canal oficial Y ahí podéis entrar Y también entro de vez en cuando Y de verdad que hay un montonazo de gente Podéis echar amigos Si tenéis que jugar y demás Ahí podéis encontrar un montonazo de gente Pero bueno vamos allá con las skins Porque las skins que crean la comunidad Son increíbles Así que vamos a ver Vamos Algunas de ellas Como veis la gente crea skins En plan que son modelos guays Que no son en plan cutres hechos con el paint Hay algunos que sí Pero digamos que no son Digamos que modelos cutres Como este sería la skin De aquí el Flavor Town Es como la ciudad del salvor O digamos que algo similar El pico sería un Finger de queso Por así decirlo Enganchado a un tenedor Y oye No va con mochila Pero le podemos por otra mochila Que es que hay algunas Que vais a flipar Mirad que guay esta Ya que he salido de tomate Dicen Mirad que guay esta que he creado Y es algo muy similar Que es una patata frita Pinchada con un tenedor La cabeza es una hamburguesa Y dice que puede ser La mascota oficial De Greasy Grove Que es básicamente Caserío colesterol Creo que se llama en castellano Como caserío Sabéis Como la casa de la grasa Por así decirlo Pues esta zona Podría tener esta mascota Que la parte de atrás Me encanta Imaginaos ir con un refresco Atrás Es decir Imaginaos cualquier skin Con un bote de refrescos Atrás Me parece Super super guay La verdad O sea De las mejores que ha hecho Y es que lo que os digo Que esta skin No es nada cutre Sabéis Que molan un montón Y os voy a enseñar solamente Algunas de ellas O sea Si queréis Hacemos otro vídeo ya Con un montonazo de skins Pero chicos Es que mirad Que talento tiene la gente O sea Un buen me gusta Por esta gente Y es que se le ocurra Que vamos a ver más Otra más Atentos Porque dicen Que este hombre de aquí Que sale en algunos contenedores Requiere una mascota Mirad que pedazo de skin Es que esa skin Te la ponen ahora en la tienda Te cobran Los Vamos Lo mismo que por una skin legendaria Y los pagas Es que Mirad que guay Se la ha hecho el tío en 3D Mirad que pedazo Que pedazo de skin Con ese sería el pico Que es una Esta de stop Una señal de stop Aquí en la parte de atrás Un patinete muy correcto La verdad Y como skin Oye Muy chula Es que es increíble Aquí va otra Es que lo que os digo Parece sacado del juego Dice el Haunter Dice Él fue dejado A su muerte Por así decirlo A su suerte En uno de los establos De Fatal Fields Creo que es Digamos que Bueno Una de las granjas Que está al sur Y dice Ahora está de vuelta Para buscar venganza Y mirad que skin Tío Es que es increíble Es que los pagaba Es que Si hubiese clicar aquí Me lo llevaba Me lo llevaba Tío De verdad Muy guay Y como esta Es que otras tantas El viejo Oye Me daría un montonazo Un viejito Me encantaría Un viejito Os imagináis Un viejito Con un bastón Ostras Tío Es que Que no se extrañe Que las veamos Un viejito Aquí en plan Pa 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 Ostras Me agrada la partida Un viejito Y se pone luego A hacer break O algún baile Así de chulo Muy guay Que originalidad Macho Ojo Ojo Que le ha puesto Le ha puesto Un anciana al lado Oye Muy Muy buena Muy buena Skin Ojo esta skin Atentos Porque es un gif Bueno Bueno Atentos Mirad que Yo he llevado a tiempo Pensando en alguna skin Así Creo que os lo he comentado En algún vídeo Pero mirad que guay En la esquina superior derecha Vale Además ahora que estamos Un poco Con el tema de Bueno superhéroes Que no he escrito Un superhéroe Pero bueno Wolverine Es un poco Lobezno Es un poco Algo simil O sea Alguna similitud Mirad Es decir Una skin Que cambia En función De las kills Que vas consiguiendo Entonces Tres kills Cambia Increíble Mirad que se ha hecho Super cutre Porque mirad Los pies Que le salen abajo Es decir Las uñas Están hechas Con el pain Pero Oye Como idea Ostras tío La gente de fortnite O sea Los fans Nosotros Tío Que cada uno saca aquí Sus ideas Y son la leche Bueno Mirad este Es que ahora que estamos Con todo esto Es flipante Tío Es muy flipante Macho Muy flipante Es como un Hellboy Un tanto peculiar Y es que ahora que estamos Con todo el tema De los superhéroes De verdad No se cual es la que os ha gustado A vosotros Chicos Dejadlo en los comentarios Porque vamos Vais a flipar Pero vais a flipar también Con la partida que tenéis ahora Os ha gustado la intro ¿No? Chicos Dentro de vídeo La he visto La he visto La he visto La he visto Que tenemos aquí La llama Pero no voy a ir a por la llama Voy a ir primero a por esto Espero que nadie la haya visto Creo que Uy Hay un tío que no viene Por la llama ¿Eh? Dame, dame, dame Dame una, dame una, dame una Dame una, dame una, dame una Vale No, 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 no No Tío Buenas ya La que... Enfío No me lo creo No me lo creo Pinchos No me lo creo Esto no va a... Mi llama Mi llama, mi llama Ahora que tiene que ir por aquí ¿Se habrá tomado un escudo de los que he visto que le han tocado? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Está aquí No Bueno, 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 bueno No sé que se había tomado Pero todavía le quedaba bastante salud, ¿eh? Vale, chicos Se había tomado creo que... Sí Un escudo grande se tiene que haber tomado Vale, no ha sido el comienzo deseado Pero tampoco está nada mal Tenemos 500 de cada material Vamos a ir Aquí Mira, vamos a ir a la máquina expendedora Vamos a ir a la máquina expendedora Y vamos a comprar algo Aquí siempre suele haber algo Por favor, que haya una máquina expendedora épica o legendaria Y me puedo comprar todo lo que haya prácticamente Todo En plan, un bazooka Lo que sea Ostras, tío, por favor, ¿eh? Ostras, si tenemos aquí esta cofre No ha caído nadie aquí Vale Voy a romper esto Vamos a coger... Espérate La granadita, es un momento Si me deja Vale, gracias Oye, aquí ha habido alguien, ¿eh? Que leches Que leches Que leches Que leches Esta que baja Vale Venga Quieres subir Quieres bajar A ver Muy bien Muy bien Ahí estamos Bueno, 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 bueno Me da una bala y me mata, ¿eh? Madre mía Ese botiquín ¿Cómo lo voy a coger con ganas? ¿Me ha tirado una granada de impulso? Bueno, bueno El típico novato Que me ha dejado sin vida, tío Madre mía Parecía un comienzo Sencillo Decía Que bien Vale Granada de impulso Esto nos va a servir bastante Voy a coger primero esto Después la granada de impulso Y nos vamos Por favor, que haya aquí Una máquina expendedora Con un bidón de plasma Con escudos Mini escudos También sería incluso lo mejor No hay trampa aquí abajo Aquí arriba Perdón No hay maquina expendedora Me cago en mi suerte, tío Necesitamos una máquina expendedora, chicos A ver Aquí creo que esto no está looteado, ¿eh? No lo han tenido que dar tiempo a lootear Dime que hay cofre, por favor Hay cofre, hay cofre, hay cofre Me voy a llevar esto Vale, dale mini escudos Dale mini escudos Dale mini escudos Me voy a quedar esto Me gusta mucho cuando voy con sorbete y vendas Porque es para mí perfecto, ¿sabéis? Porque como que luego te pega alguien una balita Una vendita, un sorbete Y esta rampa Esta rampa, tío No sé muy bien a dónde iría Es decir, hay gente que construye rampas Pero Entiendo que es cuando estás jugando Uy, esto sí que me interesa, ¿eh? Vamos a utilizar materiales Que será por materiales Vale Vale, vamos con la escopeta Es que prefiero llevar la escopeta de corredera Antes que llevar el subfusil Realmente Vamos a coger todo lo que podamos De madera Y ya estaría, ¿vale? Ojo Vamos a coger aquí Me encanta este T-Rex Como abre la boca el... Ostras Bueno, está dentro del punto, ¿eh? Creo que voy a ir por aquí arriba mejor Bueno, por la parte de arriba Porque estamos más cerca Y estamos más cerca sobre todo de la máquina expendedora A no ser que aquí dentro Hay unos mini escudos Que me van a venir de bien Los mini escudos Que me voy a encontrar aquí dentro Si hay unos mini escudos Me tomo también el sorbete, ¿vale? Para... Luego voy a llevarme ese mini escudo Como tal Pues nada, amigo Yo ya estaba aquí pensando en los mini escudos que me van a tocar No sé por qué estaba súper convencido, ¿eh? Mirad la... Mirad cómo se le abre la boca el pico este Estoy hablando con un... Eh... Con una persona Para... Para que me haga este pico En tamaño real, ¿eh? Con el bazooka que tengo por aquí atrás Pues igual Vale, por favor, que haya una máquina expendedora Y que sea legendaria Si es legendaria Me podría comprar lo que hubiese ahí Y de cosas legendarias No hay muchas cosas malas, ¿sabes? Que mínimo me puedo comprar Yo que sé, una escopeta... Pesada Vale, es azul, tío Puede haber bazooka, ¿eh? Puede haber bazooka Escopeta ahí Me ha parecido aquí unos escudos Explosivos, ¿no, tío? Escudos No los voy a comprar Me compro los escudos, chicos Vale, a ver Eh... Aquí no creo que haya mucha gente Podemos coger y comprarnos... O sea, reventar todos los coches que hay por la zona Igual no es la mejor idea, pero... Podríamos hacerlo, ¿eh? Es decir, rompemos todos los coches que vemos Y por cada 300 Es decir, por cada... 6 coches un... No quería haber construido con metal, ¿eh? Acaban de dispararse aquí Por cada 6 coches un este O un escudo Hay una cosa Eh... Se han matado con un francotirador a 12 metros ¿Será este? Con un rifle de caza ha sido Está aquí dentro Está aquí dentro, ¿eh? Me ha visto Vale... Uy, aquí ha cerrado una puerta, ¿eh? Vaya Vale, voy a colocar... Voy a coger esto en un momento Que me puede servir, ¿eh? Como se asompe y se la pego en la cara O jugar a todo algo Ahorro a todo algo Ahorro a todo algo Está ahí Vamos a romper aquí Rompo el todo, ¿eh? Va con una scar Va con una scar Cogeme esto Vamos a romper aquí No ¿Qué? ¡Toma! ¡Vámonos! Se la ha llevado, pero bien llevada Vale, en serio tenía cosas buenas, ¿eh? Este hombre No hay nada aquí Tiene mini escudos No me deja construir aquí Por favor Aquí sí, aquí sí Vale, no tiene nada, ¿no? No tiene mini escudos Vale, pues nos vamos a tomar Esto, esto, esto Lo cambiamos Me voy a echar el sorbete Y voy a coger la escopeta esta Y las vendas Perfecto, chicos Vale, pues muy bien Muy, muy bien Me ha gustado Me ha gustado este... Este combate Y tenemos 300 de metal Oye, que con esto tenemos ya otro escudo ¿Ha quedado por aquí un drop? Si no me equivoco ¿Por qué aquí? ¿No ha venido a nadie? Es que... Creo que voy a subirme... Todo el metal que pueda, ¿eh? Voy a conseguir todo el metal que pueda Y estamos dentro del punto O sea, que no hay preocupaciones De hecho, mira, ahí está el drop Voy a ir a por... Al fondo también hay máquinas pendedoras, ¿eh? ¿Puedo ver máquinas pendedoras ahí al fondo? Que no la hay Vaya, vaya Vale, pues no hay máquinas pendedoras Pero tenemos aquí todos estos coches Que nos vamos Los podemos reventar Pero bien Este camión también No sé qué da más Si un camión O un... O sea, me refiero por golpe, ¿sabes? Que a lo mejor da más un tipo de coche u otro No soy experto en romper coches Creo que tendrían que quitarle El hecho de que suene la sirena, ¿verdad? Del coche Porque hace como... Este es como demasiado escandaloso Mira, de aquí Así que a los 18 jugadores Como los jugadores mueren tan rápido Vale, vamos a coger ahora... Esto por aquí Lo voy a llevar Vale, 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 vale Creo que nunca había visto... Había abierto un este Y había encontrado tan pocas cosas útiles O sea, no me ha servido nada De lo que me han dado, tío ¿Cómo es posible? Nada Es que no me han dado ni metal, creo Espectacular, ¿eh? Mi suerte con esto Vale, lo que pasa es que vamos a meternos mejor por aquí Vale Y vamos subiendo a esta calle Y rompiendo coches Que creo que si llegamos a 600 Lo pesamos Lo vemos Lo vemos Lo vemos Perfecto Mira, es que sube rapidísimo Lo mal es que como me disparen Voy a perder Pues eso Dos tiros que me voy a llevar Eso está looteado Ojo No hemos fallado ni una bala Y tiene un bidón de plasma No hemos fallado ni una bala, ¿eh? Ni una bala hemos fallado Y aún así nos ha costado Pero claro, el tic tendría 200 de salud 5 con vida, chicos Perdón, 15 con vida Si da todo bien Nos podemos hacer 10 11 incluso Si matamos a la mitad Yo lo veo bastante viable Porque vamos a jugar bastante más Agresivo Vamos a... Chicos, jugador que veamos Jugador que reventamos Ostras, tenemos casi para 2 Tengo aquí una puerta Por favor, déjame editar esto Por favor Vamos a coger 2 coches más o 3 Y nos pillamos 2 2 escudos extra Que ir con 2 escudos se nota Porque es que uno dice Bueno, no es merece la pena Pero con 2 Espero que nadie me dispare Vale, creo que hay un máximo de escudos Que puedes comprar Bueno, de cosas que puedes comprar Creo que es como 10 o algo así Si no me equivoco Esto me da también 1, 5, 2, 2 Esto de aquí me da 3, 3, 3 Esto no me da mucho, ¿no? 2, 2 Esto no me da Me da mucho más un... Un coche, ¿eh? Vale Nunca me había puesto a romper tantísimos coches En una partida, macho Vamos Me quedan 3 Bueno, 7, perdón Madre mía, no se le doy aquí el matemático Vale, chicos, pues este cochecito más Me da justo 7 Y nos vamos Perfecto 602 que tenemos Venga, dámelo 1, 2 Madre mía Y debo decir, este tío está enganchadísimo A los escudos, ¿eh? Pues lo estoy La verdad Vale, 13 con vida Yo no sé la gente, tío ¿Cómo no puede haber nadie en Parque Placentero? Si es que es un placer de estar aquí Es que no lo entiendo Vale, aquí vamos a hacer esto, esto y esto Para que nadie coja los botiquines Vale, y si sabemos dónde están en caso de que lo necesitemos en un futuro Vale Nadie ha cogido mi pistola dorada, ¿eh? Vale, a ver, esto está dentro del punto y está en el centro Yo me pondría aquí, ¿eh? Yo metería aquí dentro la de allá Esto voy a subir aquí No parece que haya nadie en la otra construcción, así que sin problema Vamos, vamos Nos construimos siempre, como veis, así para que... Uff Para poder ver desde aquí arriba Desde nuestra torre Vamos aquí Se acaban de pegar aquí detrás Bueno, vaya pedazo de torre ahí enfrente Ojo, hay un sniper por aquí Hay un sniper por aquí, ¿eh? Estoy disparando a alguien, pero no le veo Subimos Ahora déjame que estoy aquí abajo Perfecto, subimos Y le vemos Va a tope de escudo Vamos a construir más porque alguien me estará fijando Con ganas de matarme De hecho, vamos a saltar, ¿eh? Vamos, recargamos bien el sniper Y vamos No se me ha recargado, genial ¿Está por aquí? ¿Tiene que estar por aquí? ¿Va? ¿Por aquí atrás, no? Le veo, le veo, le veo, le veo ¿Lo ha visto en a mí? Bueno, a ver, con este dragón Con el ruido que hace el dragón Con el ruido que hace el malito dragón ¿Está por aquí? ¡Eh! ¿Cómo sabía por dónde iba a venir, eh? Tengo un francotirador Vale, vale, no hay problema, no hay problema Lo echamos esto Bueno, 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 bueno Sí que lo hay Un John Wick, ¿eh? Mira un John Wick Vale, pues subimos y me deja Pero no me deja Así que subimos por aquí Le pillamos la altura Ostras Vale, creo que está debajo, eh No, creo no Está debajo ¿Veis uno de estos? Vale, creo que está justo debajo mío Nadie me puede volar la cabeza, ¿no? Vale, recargamos todo La lástima no tener la escopeta esta que he visto abajo De... La escopeta táctica, eh Está aquí abajo Le veo, le veo construir Déjame salir, por favor Está aquí dentro ¡Madre mía! ¡Qué escopetazo se acaba de llevar! 230 y pico Lo siento, pero... Te lo has llevado puesto Vale, por favor Loot, 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 loot Me hace falta algo de aquí No, no Vale, me estáis parando alguien Con un francotirador pocho, eh? Lo que no sé es desde dónde Vale, vamos a ir ya a saco, eh O sea, estamos yendo a saquisimo Pero es que hay que ir más a saco ¿Me ha disparado? Está ahí Eh... ¿No le hemos dado? Se queda parado, tío Se queda parado Le ruseamos, eh En cuanto que se piense A construir también Vale, subimos Igual no es la mejor idea Pero vamos a ir a por él, eh Subimos con la altura Me viene a Willy esta ¡Ojo! Lo está matando por la espalda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? Vale, falta otro Falta otro Ahí arriba Creo que está ahí arriba, eh Vale, pero ese tío tiene que bajar desde ahí arriba, eh Vale Esta escopeta me gusta bastante, la verdad No os voy a engañar Por eso, por favor Lo llevo Vale Me voy a tomar el... Quiero lanzagranadas ese, eh No tengo nada para romper explosivos Romper edificios, perdón Y este va a venir bastante bien No está lanzagranadas, aquí está Creo que se ha ido, eh Creo que ha bajado Vale, vamos a nuestra zona Utilizamos el saltador Y nos vamos a la... A esta encantada, vale La mansión encantada Que está cerrándose por ahí el punto Y había una super construcción Como he visto antes De hecho voy a construir ya A saco Tendría que hacer ahora mismo Para otros dos escudos, eh Si fuese a comprar ¿Os imagináis? Una paradita por... Por ahí Me han destruido Me han destruido Me han destruido a mí este Pero tío Para aquí un tío Construyendo Ojo Ojo Vale, me llevo este metal Vale Pues vamos a reventar este de aquí En cuanto que podamos Creo que vamos a disparar aquí debajo, eh Uy, creo que está aquí debajo, eh Creo que está aquí debajo Muertísimo Muertísimo Pues está ahí arriba, ¿no? Está ahí arriba Vale, estoy intentando bajar, eh Está por aquí, está por aquí, está por aquí Está por aquí, está por aquí No Vale, ¿cuál es el plan realmente? Bordear Vamos Perfecto 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 Vale, a ver El plan es el siguiente, chicos Vamos a bordear todo Vamos a ir a la mansión encantada Y ya está Creo que tengo un tío detrás Pero me da un poquito de miedo Tengo uno detrás Está pillando daño por la tormenta Mientras no me dispara Ostras, sí, sí Le podemos reventar, eh Igual no Igual nos alejamos Vamos a entrar al punto primero Vamos a entrar al punto primero, eh Está bastante bien ubicado, eh Además construyendo con metal El desgraciado Vale Nueve kills Llevamos, eh Ostras, llevamos un montón de kills Con una tontería al final Pensé que esto iba a estar dentro O sea que este tío está aquí arriba No es la mejor idea Encima estamos fuera del punto ¿Qué somos, parguelitas? No, es que si lo somos Lo somos Vaya Bueno A veces lo parecemos Sinceramente Vamos por aquí Chicos, vamos a rushear a este tío, eh Nos cubrimos arriba Me he caído Vaya por dios No Vale No Tío, como me acaba de poner No Vale, este tío es bastante bueno, eh Es bastante bueno Está por aquí abajo, eh Está por aquí abajo Está recargando justo debajo mío No, 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 no Está asustado, está asustado Volve a pisar, volve a pisar Está muy tocado, eh Vamos por allá A por él Perseguimos la kill Vale, otro ahí construyendo Me da igual Vamos a por la kill Que no, que no, que no, que no 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 Vamos Ha flipado He visto gente perseguir Uy, un bazooka No sé si va a ser mejor el bazooka Que el antagranadas, eh Pero ante la duda Siempre bazooka Vamos a costumnos aquí arriba Nos echamos No, 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 no Vale, pues no puedo coger el sniper, chicos No creo que me haga falta, ¿no? Vale, estaba con las caras Ese es el de ahí arriba de antes Le gusta construir con metal Vale, esto va a ser un poco de desgaste, eh Hay que pegarle dos mis tirazos a cada cosa Ahí está, ahí está La puedo llevar Vale, vale, vale Madera, 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 madera Madera, por favor Vale, no hay problema, no hay problema No hay problema Vale, creo que le quedan Le quedan, nada Le quedan dos Uno aquí Falta un jugador, eh Está en el árbol, tío No lo estoy creyendo Vale, vale, mata Le mata Por favor Por el de árbol que le mate Pero disparale, disparale el de árbol Venga ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Está ahí, bro ¿Por qué no le mata al otro? Vale Vale, han bajado todos Está ahí este tío aquí abajo Lo vamos a cerrar, eh Cerramos y me tomo el Está muy pesado este hombre, eh Vale, voy a echarle primero El bidón Vale, ¿por qué no se pegan? No, 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 no Qué pesado Qué pesado eres, tío Que viene a por mí, eh Se escapa por la izquierda este tío, eh No, no, no Esta construcción No Se ha hecho daño, se ha hecho daño, se ha hecho daño Se ha hecho daño Como me mate el otro me da algo, eh ¡Oh! No, 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 no Lo tengo detrás Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Dispararos! ¿Por qué no se matan? 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 ¿Pero mataros, tío? ¡Que no se disparan! Ya lo mato yo Ya lo mato yo Increíble Increíble lo que me acaba de ocurrir Increíble que no se disparaban 200 de salud y me dispara a mí Y se queda escondido Me va a dar algo ¡Qué intensidad de final de partida! Y este tío que estaba en una escalera ¡Nadie le ha disparado! Yo no sé qué hacía Estaba todo el mundo pecado en matarme a mí O sea Corriendo uno detrás del otro Al pilla-pilla Que estaban jugando Bueno, pues nada Es la sorpresa de Fortnite A veces sí A veces no Y cuando es no Y parece que están haciendo team los del otro equipo Yo ya no sé qué me saldrá Espero que les haya gozado Ha sido una partida en la cual hemos empezado un poco como Bueno, qué leches Hemos empezado a tope Buscando nuestra llama Que nos habían robado Y luego al final ahí Dando el callo que nos hemos hinchado a matar A todo el que veíamos Le perseguíamos Así que nada, dejadlo boca a punta Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!